Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Minecraft Y bueno, pues esta vez estamos aquí con Bow Spliff Que era una modalidad que quiero salir de Cubicraft Ah, me caigo Y bueno pues, está muy bueno Escapa Esta modalidad consiste en aventar tus flechas y las tenetes se van cayendo Para destrozarle el suelo a tu adversario Como ven que se cayó, se cayó Tenemos que tirarlos, en eso consiste en que se caigan Cáete, cáete, cáete Ok, tenemos que tirarlos a todos Ok, ahí se cayó el Steve, como ven Tíralo, tíralo Bien No Vamos a escaparnos a la otra base rápidamente Ay Ay Dios Oh my God Nos estiramos a ese de allá Oh Dios Ok, parece que solo quedamos yo y ese personaje de ahí Win You win Congratulations, you win Supercrans won the game Ok, tuve suerte la verdad Esta es mi primer partida La primer partida que grabo y la primer partida Me sale perfecta Ok Y vamos a ir una vez más A esta modalidad De De, 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 de Que se llama Bow Split Le damos a la palita Y vamos A elegir una partida Ok, elegimos Ok Ok Ok, ahora esta vez vamos a jugar Bow Split de nuevo Vamos a ver si se meten Bow Split Uno Vamos a ver si alguien Se mete Ok, hay tres personas Vamos a ver si Eh, si se mete más gente Para empezar esta partida A ver si queda demasiado épica de nuevo Bueno, no tan épica porque Eh, fue normal Fue normal Fue normal Ok, 30 segundos 20 segundos 19, 18 17 16 Ahí está en mi experiencia El contador Por si lo quieren leer ustedes mismos Eh, Team Like Vegeta Eh, 7 Quedan 5 segundos 4 3 2 1 Ok, esta va a ser la última partida de Esta vez WTF Ok Pensé que me iba a caer Me iban a trolear Ok, de nuevo el lag De nuevo el lag viene Bien Tíralo Bien Ok, ese es el mismo que Que perdió al final Vamos a ver si lo podemos tirar Va a querer tirar venganza Bien, bien, bien Tíralo, tíralo Joder 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 Esta ha sido la partida Five primera Y la segunda Eh, más o menos Pero bueno Pues esta ha sido Una nueva modalidad Que quería subir Al canal de Cubecraft Como les dije que iba a subir Eh, variedad de minijuegos Y bueno pues Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Si no lo están Y bueno pues Nos vemos hasta la próxima Adiós Como siempre Mi saludo al final Chau chau Tíralo 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 Tíralo